Estamos en la boya, en la parte final de la costanera, un lugar un poco abandonado que debemos decidirlo, ponerlo en valor, así que en muy pocos días vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo todos los paranaenses. Es una apuesta más a la industria de la cultura, es un lugar que se ha recuperado y aquí va a funcionar la editorial municipal y un café literario. Como recordarán al inicio de nuestra gestión, recuperamos la editorial, avanzamos con los premios municipales de arte, estamos en los próximos días ya llevando adelante el llamado de licitación de Juan L. Ortiz con financiamiento del gobierno provincial y hace pocos días licitamos el anfiteatro Linares Cardoso en Barrio San Agustín. Es una acción más en nuestro plan estratégico referido al turismo, así que estamos muy contentos. Y en los próximos días ya prácticamente estamos en la parte final. También el objetivo es que el café literario se integre hacia el sector externo, así que bueno, va a ser un lugar de reunión muy importante en la ciudad de Paraná y de muy buena calidad. Muy pero muy contentos con ver cómo avanzó la obra, que ya está prácticamente lista. Para nosotros es muy importante y es destacar que la gestión del Intendente Bar le dé a la cultura de la ciudad un espacio de este tipo. Es verdaderamente un privilegio poder trabajar por la literatura, por la promoción de la lectura desde este espacio maravilloso que va a tener próximamente la Municipalidad de Paraná, donde va a funcionar la editorial, donde va a haber un café literario y va a haber programación vinculada a la promoción de lectura semanalmente. Vamos a estar generando actividades a partir de eso. Y también la gente va a poder encontrar acá, y los turistas sobre todo, los trabajos, las obras de los escritores de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Que siempre la gente cuando viene y visita quiere llevarse algo de autores y autoras locales, de autores y autoras de toda la provincia, y lo va a poder encontrar acá. Así que me parece una vidriera sensacional para las artes de nuestra ciudad. Gracias.